Ustedes saben que nosotros siempre le tenemos un contenido súper refrescante y para ustedes hoy tenemos un invitado súper especial desde Cinemacuteo.com con nosotros, su director Tommy Rodríguez Esto es Proyecto 69 Señores y como ya les había mencionado tenemos en el día de hoy con nosotros a Tommy Rodríguez Tommy, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien, muy alegre de estar aquí en tu programa que lo considero muy interesante para el cine dominicano Yo estoy sorprendida contigo Tú te dedicas a muchas cosas y todas las haces muy bien Una es de esta dirección que tienes aquí en tu chaqueta Macuteo.com Cinemacuteo Cinemacuteo Lo tuyo es el cine Cinemacuteo es una página que nos estuvo dando apoyo hace poco Nosotros le enviamos su saludo a ustedes Estábamos muy contentos de recibir apoyo de ustedes Pero ¿cómo tú te haces para mantener esa página tan actualizada? No, imagínate Siempre uno busca colaboración Por ejemplo, nos ayudan el cineasta Excel Vice Nos ayudan Roddy Pérez Y un par de colaboradores más Y básicamente eso La página siempre uno trata de buscar Quien te ayude a escribir Pero básicamente la mayor parte del trabajo lo tengo que hacer yo Claro, porque tú eres el presidente Sí Tomi, ¿cómo tú te inicias en todo esto? Yo quería estudiar cine desde un principio Pero yo en el momento que iba a entrar a la universidad No vi como un futuro en el cine Y eso, ni por ejemplo mis padres tampoco vieron un futuro Y no me van a dejar como arriesgarme así A estudiar cine Entonces tuve que primero entrar a la carrera de arquitectura Y para después poderme dedicarme al cine como si fuera un hobby Y lo estuve haciendo durante la carrera también Lo pude usar gracias a Dios Tienes varios trabajos Háblame de ellos Sí Bueno, yo tengo En cuanto a cine Tengo uno cuento de cortometraje Está OIS Que es como una reflexión sobre la vida Tengo El de El regalo de Navidad Que fue como una tarjeta de Navidad Para los usuarios de otro portal que tengo Que se llama arquitecta.com Y tengo el último que hicimos Que fue el de Duarte y la tecnología Que eso fue para un concurso que hice en el hotel Que era para tratar de hacer lo más próximo al rostro de Duarte Hacer una pintura, una escultura, lo que fuera Y nosotros documentamos el proceso Hicimos un pequeño documental de una escultura Que hizo el artista Rodi Pérez En ese corto te colaboraron varias personas ¿Quiénes estuvieron contigo involucrados en eso? Sí, en ese tuve Rodi Pérez Que fue quien tuvo la idea Y quien fue el director del corto Tuvo Juan Carlos Guzmán Que él hizo la dirección de arte del corto Y básicamente de nosotros Es un proceso larguísimo Tuvimos muchísimo tiempo yendo allá Siempre íbamos, filmábamos Cuando pasemos el corto Se va a ver como la diferencia que hay Entre varias cámaras que teníamos Se nota mucho, muy marcado Me imagino que un día y otro también Sí, también hay diferentes luces Diferentes situaciones Ustedes después lo verán Pero bien interesante Vamos a verlo porque tú nos los trajiste hoy Sí ¿Verdad? Sí Tommy Cinemacuteo para ti es un punto de qué? De desahogo Con qué fin tú creaste Cinemacuteo Cuando inició Con quién te reuniste para decir Yo quiero hacer esto Y vamos a hacerlo Bueno Cinemacuteo para mí es un punto de inicio Los artistas que ustedes van a ver En el cortometraje de Duarte Esos somos nosotros Los tres que hacemos la página de Cinemacuteo La idea de Cinemacuteo Es como que sea en parte Una escuela de cine gratis Para los estudiantes de cine Y todo el que quiera hacer cine en el país Y también en parte para que tú Puedas tener la información Que eso es lo que tú más necesitas Tú no necesitas tanto de que de una oportunidad Ni que qué sé yo Qué cosa Tú necesitas información Y tratar de salir tú Atento a ti Con lo que tú tienes Con lo que tú sabes hacer Para adelante Y de eso se trata Cinemacuteo Por ejemplo Tommy Si yo Tuviese un corto Y quisiera publicarlo en la página ¿Cómo yo lo hago? Solamente se tiene que comunicar con nosotros Tiene un botón de contacto a la página Y ya Y nos lo envía Y nosotros lo publicamos inmediatamente ¿No hay una dirección de e-mail? ¿O sí? Sí, hay una dirección de e-mail Pues la anulada Es Déjame ver Ahora mismo tenemos La de Es de otra página Pero ahí nos lo pueden enviar Que es a Arquiteca Arroba Gmail Punto com Yo te pregunto ¿Cómo tú te haces con cuatro páginas Que actualizar? Y con tu empresa Porque tú tienes una empresa Sí ¿Cómo se llama? Y háblame de ella Bueno, la empresa se llama Romax y Asociado Nosotros hacemos 3D, infografía Hacemos cosas relacionadas con la arquitectura Y con el cine Que son básicamente la carrera por la que yo me he decidido Y nosotros también hacemos eso Que nos dedicamos a hacer todas esas páginas Que estamos desarrollando Que también tienen que ver con la arquitectura y el cine Nosotros básicamente Yo quise hacer esa compañía Para poderme dedicar exactamente Lo que a mí me gusta Que es la arquitectura y el cine Y básicamente así quedan surgidos todos esos proyectos Una forma de combinarlos Sí Tommy, tú nos trajiste dos trabajos tuyos para ver ¿Con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con Oyes Que fue un cortometraje Que hicimos muy rápido Apenas fue en tres días que se hizo Y que lo hice para un evento Que era como una muestra pequeña de cortometrajes Es bien interesante Bueno señores Hoy es de Tommy Rodríguez Aquí en Proyecto 69 Vamos a empezar con listos de cortometrajes Gracias.